¿Ves lo que has conseguido? Dejarnos en la ruina. ¿Qué dices? Yo no he hecho nada. No he hecho nada. Ese es el problema, que no haces nada. Ni audiencia, ni polémicas, ni expectación. Nada. No, no, la tele no, papá, que no se lleven la tele. Que ponen esta noche en la sexta el taquillazo. ¿Qué dan? ¿Qué dices? ¿Qué? El taquillazo, la jungla 4.0. Vaya peliculón, ¿eh? Estupendo. No, ahora, dile ahora que la emiten también, si quieres. A las 10 y cuarto, justo después del internet. Bueno, que te calles ya, venga, ya me insisto de aquí. Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Hala! Hombre, ¿sabes por qué no hago nada? ¿Sabes por qué no hago nada? Porque no confías en mí. Nunca me dejaste tomar decisiones. Yo soy una cadera moderna y cool. Escúchame alguna vez. Soy bueno, tengo talento, yo hice callejeros. Y otra vez con callejeros, otra vez con callejeros. Vamos a ver, que eso no lo inventaste tú. Que antes de que lo hicieras, ya Telemadrid estaba emitiendo mi cámara y yo, que era lo mismo. Ya, claro, y aquí todo es original, ¿no? Como la que se avecina, que es original. Bueno, mira, la que se avecina es la hostia que te voy a dar yo a ti. Hombre, ya. Venga, a tu habitación. Ya está, ya más jabreo. Venga, fuera. Da igual, ya me iba. Tengo que ordenar mi armario de ropa cool y cara, no como tus chabacanerías. ¿Ropa cool y cara? Mira tú por dónde nos va a venir bien que sea un pijo. Uy, papá, nos ha quedado en la casa mucho mejor que antes. Sí, se ve que la ropa de firma se revaloriza con el tiempo, ¿eh? Vamos, vamos, yo.